La retroalimentación que nos dan como pacientes es muy importante porque si sabemos si vamos bien, si les está funcionando y de qué manera cuáles son los avances que han tenido Nosotros nos vimos hace, ¿cuántas semanas? ¿cuatro o cinco? Me parece que cinco Como cinco semanas ya vamos a cumplir Sí, cinco Y dime por favor, ¿cuáles han sido tus avances de esa sesión a la fecha? Pues con mucha seguridad Sé lo que debo hacer Tranquilidad Me siento yo Siento Pues bien bonito porque después de eso sé a lo que vengo Y sé lo que debo aprender Como que me... Tengo una tranquilidad conmigo Este... He tratado de... Como que quiero hacer las cosas ya, lo que tenga que hacer para estar... No sé si sea bueno o sea malo Este... ya ve que me fue muy bien Este... entonces quisiera estar allá Este... En ese lugar bonito Sí, me siento... En casa Sí Me siento a veces... De hecho, yo le comentaba a Artura que a veces sí me entra un poquito de tristeza Porque... Porque... Yo quiero estar ya, ya O sea... Entendí... Este... También... La muerte, doctora ¿Entendiste la muerte? Platícame de eso ¿Cómo es tú? No me da miedo ¿Antes te daba miedo la muerte? ¿Morir? A mí nunca me hablaron de la muerte Ok Entonces... Eh... Ahora entiendo por qué dicen que pasó mejor vida Ah, ok Porque si es cierto A lo mejor no todos Pero que cree que yo así me siento Yo digo, yo ya quiero estar allá Este... siento esa... ¿Ahora ya no tienes miedo a morir? No tengo miedo a nada A nada Me siento tan segura de mí misma Este... Sé... Aprendí, doctora Que pues mis niños O sea, no son mis niños Son prestados Este... Aprendí que nadie es de nadie Este... Me siento tan... O sea, yo puedo ser... Obviamente tengo mi familia Tengo mi pareja Pero... O sea, hay un respeto Hay un límite ¿Hasta dónde? Pero... O sea, entendí que... Ellos son ellos Yo soy yo O sea, cada quien su vida Mira qué bonita Y... Así me siento Y así ando ¿Te sientes más segura que antes? Cuando... De la sesión anterior a esta ¿Cómo se manifiesta la seguridad en ti? ¿Cómo se manifiesta? Me dices Me siento más segura Pero... ¿Cómo sería eso? ¿Cómo más segura? En... En ser lo que quiero ser Ajá En... En dar En ver Ajá Y... Pues vaya O sea... Como que a todo le... A todo le tengo la seguridad Completa O sea... Si hago esto nuevo No me da miedo Si hago esto Si voy aquí Si... O sea... Tengo que hacer las cosas Las hago sin temor a nada Excelente Muy bien Entonces... Eso es muy... Eso es una base grande, ¿no? Sí Muy grande Y eso es tan... O sea... Yo me siento tan tranquila Tal vez conmigo misma Ajá Este... ¿Quién ha notado tus cambios? Yo creo que en todos Aparte de tu esposo ¿Quién los ha notado? Mis hermanas ¿Qué te dicen? No, pues ellos quieren... O sea... Yo creo que... Yo fui un... Como que un imán De atracción para... O sea... Ellas dicen Yo quiero ir Ajá Yo quiero ir con usted, ¿verdad? Ajá Entonces... A mí sí me encantaría Mira qué bonito Me encantaría Poder ayudarlas ¿Qué? Para que vengan aquí con usted Y... Ay no Todo bien bonito Excelente Entonces dime ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? No sé usted ¿Qué quieres que trabajemos? ¿Reforzamos autoestima? ¿Seguridad? Sí Ajá Y... No sé Alineación de chacras No sé No sé cómo me vea usted ¡Pues es bien! Te ves totalmente Te ve muy bien Se te nota Se te nota mucho El cambio La mejoría El bienestar Se te nota bastante Entonces pues vamos a empezar ¿Recuerdas? Y la fecha de hoy por favor Bueno Es día 10... ¿27? Ah ok 27 de noviembre 2017 En la ciudad de... San Luis Potosí Hasta luego San Luis Potosí Amor Abast Heritage Anterior Entonces vamos a fechar